O querer ocultar que tenés una emoción que del todo no te gusta, ¿no? Además yo realmente me coloco en cierta situación dura frente a los elogios o frente a... ¿Viste? O sea, uno no puede ser permeable a todo ese tipo de cosas porque vive un proceso interno todo el tiempo, ¿no? Hay como elogios que son peores que las críticas. Totalmente, son mucho más violentos. Cada espera que uno no canto, que nadie alivia en el placer Si es la puerta que ha metado, que termina otra vez Si es la puerta que ha metado, que ha metado otra vez Bailarinas repostadas en un canto sobre el riel Esperando la llegada de un sonado en el tren No será la última noche No es solo la última vez No es que sea demasiado lejos Es que ya no se vuelve Es que la puerta me falla Y el peligro que ves Es la puerta me falla Y... Hablame un poquito del rock and roll No, no, no A ver si te enojas No, no quiero No me enojo, al contrario No, bueno, yo... Esto dura un momento para decir que Colores Santos es puramente rock and roll Claro, yo siento que... No, Colores Santos es un disco definitivamente de rock Porque siento que es así como una esponja que absorbe de todas las culturas No solamente musicales, contemporáneas, sino que habla un poco de la historia misma del rock Y se mete con imágenes periféricas a las del rock, ¿no? También en ese sentido absorbe, ¿no? Desde lo supuestamente religioso Este... Y yo siento que tiene la virtud de no... O sea, siento que en general muchos músicos que creen que hacen rock solamente se alimentan del cadáver del rock and roll, ¿no? Digamos, están ahí chupando la sangre de un muerto continuamente sin absorber de ningún otro lado Y después creen que hacen rock y solamente se dedican a hacer rock and roll Porque es una música de hace cuarenta años, ¿no? Que no sé, que es más antigua que el boom de los chalchaleros en la década del sesenta Adivino tu intención Tienes ganas de subir a verme Pero hoy ya no soy yo La otra noche te arrojé En un mar cubierto de lava ardiente Pero hoy ya no soy yo Que se acorde brutal Puede ser un accidente, nena Pero hoy ya no soy yo Es bárbara la situación de esta canción Porque el tipo es, y no es él, varias veces en el mismo día Por momentos, a veces Paso días No me esperes Tengo ganas A veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces quererte pero hoy ya no soy yo no soy yo a veces a veces a veces ¡Un mate, parcero! ¿Hay mate? No.